Cada vez somos más. No nos van a parar. Las veo entrando al de... Bueno, man. Tampoco la gente está acostumbrada a utilizar DS. Vamos a ver si sigue estando el cartelito. Si sigue estando. Mientras más los vamos a leer el clan más llamativo es, boludo. Estos pelotudos que tienen oro no quieren poner, boludo. Yo le puse una moneda de oro por el clan y como 25.000 monedas. Yo no tengo un mango, boludo, ahora. Ahora no tengo un mango. Después cuando tenga guita te pongo. Tengo tres monedas de oro, boludo, en total. Bueno, cuando tenga guita... Yo no tengo ni mi primera moneda de oro todavía, así que chupate un pito. Estos un caballero de plata, puto Gilte, matando un combo, boludo. Fede, ¿qué le haces al clan para...? ¿Qué lo levelea, digamos? ¿Apretás la H? ¿Qué? ¿Te vas a manage? Pará, 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 pará. Bueno. Acá, acá hay que seguir en el bosque. No, después de ahí tenés una cosita y le tenés que tirar ítem, boludo. No, bueno. Dale, Kree. Ya que estoy procediendo a armar el segundo sándwich. ¿Para qué me guispió otro? Un peludo. No la haré a la gente de social yo me relajo. ¿Por qué no se puede poner el signo de pregunta, boludo? ¿Me rompe las bolas? Ulrich, me gusta el nombre. Maestro, este es maestro Splinter. Tenemos como 500 quesk, esto que es un minidun, que mierda es esto. Es una mierda el sistema de huispeo, porque te sale lo que vos decís a tanto, ¿me entendés? No te sale, por ejemplo, que yo le diga a Chris, Dairayo dos putos, sos un puto. O sea, sale, sos un puto a Dairayo. Es una mierda, es una verga mal. No, 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 no. Ok. Acá está, un barrido de pórbora. Lo pateé el barrido. Tomá, barrido de pórbora. Le encontré un honguito. ¿Pilaco es principal? Zorin Falco. To the fly. No, mía, ni cosa de agua. Lo ponemos a practicar el combo, boludo. Uy, lo partí un bife. ¡Eh! ¿Cómo se sale una will? ¿Cuál sabe? ¿Eh? ¿Eh? Ah, cabezas mas! Picapeaste lo que hay que picapear allá? No! Puedes saber que los picapeos no te los de te pones a gritar como un idiota Creo que esta arriba No, enserio? Si, como mierda subiste Oh, fucking puente Por el camino? No hay un camino, hay un fucking puente Pondale cumbia Si, nos faltaría el otro Dale boludo Dale Nico, dale Pará, muteo Pondale la vez tan A prendeme el aire Estoy invitando a muchas que de tal clan De nada chicos, de nada Mi dinámica pregunta se ha terminado What the fuck? Oh buruja Chris Oh my god, se murió a los escorpiones What the fuck? What the fuck? Pará, me estan pegando los chabones de aria boludo Matalo Ahí esta, matado a todos los bichos Lo he hecho bueno ahora Me estas jodiendo? Se murió a los perros Ay bolete perrito, toma Uy Jajaja 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 No se si hay que matarlos o no, pero Me caen gordos boludo Jajaja 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 Ah, ahí esta, teniamos que... Teniamos... Jajaja 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 Siempre está en el mismo, culada A DYNAMIC TAKING FLAY MÁNGALO NO PUEDE Te voy a esconder Yo farmeo el de acá, boludo Debe estar acá, sobre No ¿Dónde está? Pará, hay otros perros allá, boludo ¿Qué hijo de puta? Acá lo encontré Me lo resistió No hay bicho de mierda, boludo Qué duro, boludo Qué duro es el chavi Tiene una mecánica rompepija No, pero estaba duro, boludo No le pegábamos una chata Bueno, vamos a entrar al otro Basta de Pegarme Muchos de mierda Más bien, tenemos la caja Woofies Woofie ring Pará, ¿eso no lo necesitamos? No ¿Seguro? No, juren No sirve de comida ¿Cómo que no sirve? Una pija No me ganás y me comió ocho de plata No, chupate la chota Bien pedo, viejo A romperlo, boludo Chao, te rompí Si dan los Fusion Powder Por más que sean azules, boludo Y los Element Powder Por más que sean azules Los Distance y los dan Tendrán menos chance Que lo Violeta, pero Ah, mirá Un Summoner Level 22 Me pidió Clan Ahí está No me digan de que no soy buen líder, culeado Porque en 5 minutos te metes 5 gente, boludo Sí, ahora tienen que participar, boludo Y no ser entes momias vivientes Bueno, boludo Pero después vas descartando O sea, pero primer paso Perfecto Primer paso Reclutar gente Segundo paso Los pasás por el colador A lo peronista ¿Me entendés? Lo mandás a Juan Claro Ahí determinás si son Buenos Entienden cómo jugar O son unos Sebas Igual yo no sé Si Juan alguna vez hizo Tanto espacio en el clan Como hacía yo, boludo ¿Espacio? Pero, boludo Vos no lidiaste con el puterío Que lidié yo, boludo Yo era un psicólogo Joder Yo también Me robaron el drop Hacerles algo Uy, boludo Bueno, primero voy a entregar las cosas arriba Porque Me rompen la bola Find the scout Oh, mierda ¿Dónde está, boludo? ¿Qué te esperes ya te agitan? Llave, llave, llave Puta madre Era arriba Uy, la Juraría que acá había una quest Dame 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 oro Puta, ahora tengo que entrar A la de arriba Ah, la de arriba es una daily Uy, la de arriba es una Parece que ¿Dónde está el crafter de scroles? No... ¿Vos sos el crafter de scroles? Pero... Pero acá decía algo de lo de scroles ¿Dónde está el crafter de scroles? No... Eh... dame... ¿Cómo un guata? La llave tengo Dejado de llaves Mirá que está Agus, boludo ¿Lo ves? No, espera Miralo Te lo marqué, o sea, no sé si está en este channel Pero... Por lo menos está acá Ah, no sé a dónde me hará estar acá Un poco me importa mucho, pero... Ah... Me hay que salir para Likandi de nuevo Por lo menos está el caro Ah... Teno... Teno... Tritente, teno... 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 Empiezo Teno... 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 Este fin de semana a lo largo del carnaval, macho. Otra vez. Mataron a Nico. No sé lo que yo planeo hacer W para el sábado mismo. Seguro. ¿Habrá cuarzo? No sé para qué los busco si no tengo la picacha. Hola. ¿Por qué todos se parecen al maestro Hong? Por lo bueno. El walker del realm ha llegado a casa. Ah, sí. ¿Estás serio? Puedo hacer un curativo con estos ingredientes, pero no puedo hablar con su potencia. Necesito tiempo. En ese caso, lo daré a Ixenun personalmente. Ixenun. Bueno, sí. Lleváselo a Ixenun. Oh, no me das que te... Oh, carajo. Mierda. Qué hijo de puta, bolor. Hay que volver a subir. Qué culiado. No. 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 No.